Amigos, queremos saludarles. ¿Con quién creen que estoy? Con Verónica Jiménez, una gran periodista en el estado de Hidalgo. ¿Cómo estás, mi Vero? Con el gusto de verte, amigo querido. Hace unos añitos que no nos veíamos y me da muchísimo gusto saludarte. Aquí en mi pueblo, en San Agustín Tlaxiaca. ¡Y que vivas San Agustín Tlaxiaca! ¡Ah, claro que sí! Es un pueblo maravilloso. Y les tengo una sorpresa y te voy a invitar. Perfecto. Vamos a presentar un libro y un documental acerca de las festividades de la Santa Cruz. Y mira, que se aproveche para anunciarlo. Por supuesto. Muchísimas gracias, Verónica Jiménez, una gran periodista. Por favor, síganle en sus redes sociales. ¡Abrazos! ¡Abrazos! ¡Bye!